La reina Leticia Leticia vuelve a confiar en Varela para disfrutar del arte en Nueva Orleans La reina Leticia, 45 años, y Felipe V, 50, están inmersos en uno de los viajes internacionales más importantes y aclamados del año Los monarcas españoles continúan con su visita oficial a Estados Unidos que durará cinco días y que ha tenido comienzo en Nueva Orleans La capital mundial del IAF les ha recibido con una muestra musical que ha encandilado a los dos reyes Este sábado 16 de junio, los monarcas han disfrutado de la pintura en el Museo de Arte de Nueva Orleans, Noma, donde han podido recorrer las salas y observar los cuadros de pintores como Matisse, Monet, Renoir, Picasso y Miró Para esta ocasión, Leticia ha escogido un look de Felipe Varela muy elegante con el que ya la habíamos visto hasta en otras dos ocasiones La reina ha optado por el vestido que lució el día que presidió los premios Jaime I en Valencia el pasado mes de octubre Se trata una prenda diseñada por Felipe Varela, una lección muy elegante y sencilla con la que ha deslumbrado a todos los ahí presentes La primera vez que se le pudo ver con él, lo lucía con un maxi cinturón en color plata, pero para su visita estadounidense ha decidido combinarlo de manera mucho más sencilla Leticia ha optado por un discreto cinturón en color negro en armonía con los zapatos, prenda que sí estrenaba No es la segunda vez que luce este vestido en tuiz, también lo hizo el pasado 14 de mayo cuando los monarcas almorzaron con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, 66 La prenda que tanto gusta a la monarca es un vestido que recuerda al estilo de un abrigo abotonado con detalles en plata, de manga largo y una largura que tapa las rodillas El toque informal se lo da a los maxi bolsillos que lucen los laterales con pequeños botones en color negro Para sus pies ha escogido unos salones abiertos en la parte trasera También en color negro a juego con el resto de complementos El calzado si era nuevo, nunca lo habíamos visto con estos elegantes zapatos que aportaban la elegancia final para el conjunto de look Para no romper con la sintonía de colores, la reina Leticia ha decidido escoger un bolso de mano, también en color negro, estilo cartera y con un cierre sencillo El pelo lo ha lucido suelto y con pequeños detalles ondulados que restaban seriedad a su conjunto Los monarcas estaban acompañados por el ministro de Asuntos Exteriores, Yuce Borrell, 71 Los tres han disfrutado de uno de los espectáculos musicales más importantes de la ciudad, un espectáculo relacionado con la música jazz Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Gracias.